Desde que imaginamos cantos del bosque, hemos deseado que sea un lugar alineado con el respeto por la naturaleza, donde conectes con la tranquilidad, la armonía y te des un respiro del ritmo acelerado de la ciudad. La materialización de este sueño empezó en enero del 2022, con el inicio de la obra civil, donde las vías ocupan un lugar central al permitirte transitar con comodidad en este mágico lugar, donde vivas en conexión con la naturaleza, con cielos despejados, tardes frescas y en calma, llenas de esos pequeños momentos que decidimos atesorar y que llenan de alegría nuestra existencia, como un amanecer, la sonrisa de quienes amamos, una tarde de tranquilidad, la posibilidad de tomarnos un café mientras contemplamos un atardecer. Todos estos momentos hacen que valga la pena seguir trabajando en la culminación de este hermoso sueño. Hoy serás testigo por tus propios medios de lo cerca que estamos de lograrlo. Con 2,9 kilómetros de apertura de vía interna de las etapas 1 y 2, podrás transitar en tu vehículo hasta la entrada de tu predio. Nuestra invitación para ti hoy es que recorras este mágico lugar y conectes con la naturaleza. ¿Cuántas flores nuevas puedes ver? ¿Cuántos cantos de pájaros logras escuchar? Esta es la magia que nos regala Cantos del Bosque y que hoy te invitamos a contemplar. Muchas gracias por acompañarnos en la construcción de este gran sueño.